y señores cableros vamos allá oye el último vídeo de buena fe carne se llama la canción de su disco morada disco número 12 un fracaso que pena un fracaso bueno el vídeo en youtube lleva como 23 días no llega a 8000 vistas like 600 y pico de likes y eso que en facebook esta gente es casi que suplicaron ayúdanos compártelo así con una cabecita vira al revés como andan ellos sin cabeza o sea decadencia total caballero un grupo que se vendía como filet de miñón y hoy son fritanga de timiriche para empezar mira la letra de la canción es que bueno la canción son son reguero de palabras así infantilonas apretujadas jugando a la gata paría todas las palabras así en los versos de la canción bueno oigan ustedes las dos primeras estrofas nada más que las dos primeras mira ejemplo simple dice empieza un enorme trozo de carne rojísima púrpura tiesa rojísima púrpura tiesa un papi ya empezaste ya con uso y abuso de los adjetivos oye benedetti tiene un poema que se llama adjetivos desechables donde dice los adjetivos que me sobran van como siempre al cubo de los desechos de la basura papi mira en la poesía más viejita el exceso de adjetivos bueno una cosa que pasaba lo se usaba mucho pero y ahora hoy en día actualmente una talla súper chea y además todo buen poeta lo sabe a ver cómo yo te puedo explicar esto mejor israel para que tú lo entiendas imagínate ejemplo simple que tú estás haciendo el amor hacer el mira facilito lo que debería demostrar que tú lo estás haciendo bien son los gemidos de tu pareja los gritos el sudor los orgasmos la cama con mal de parkinson no tú aplastando esa persona y vallenotamente diciéndole cada tres segundos hacer eso es lo mismo que abusar de los adjetivos en una canción en un poema meter adjetivos adjetivos hay adjetivos hacer deja que la idea fluya loco de manera natural no la activo res pero seguimos con la canción de un enorme trozo de carne rojísima púrpura pieza emanando y chorreando la sangre no por aquí emanando chorreando bebido abuso del gerundio que el gerundio es otro crimen para los buenos poetas emanando y chorreando la sangre a un charco que le hace limpieza otra frase y analiza tú como yo mira sencillo a un charco que le hace limpieza o sea la sangre cae forma un charco ese charco es suciedad como que a un charco que le hace limpieza pero además es una construcción como un poquito rara verdad está como forzada charco que le hace limpieza la sucia está sucia esa forma de plasmar de plasmar tu idea que encima no tiene ninguna lógica pero vamos a ir vamos a ir la lengua asquerosa que lame del fétido perro de presa fétido perro de presa a su escopeta las moscas atacan en tándem el hacha trocea y se aleja no ahora lo que te mete es tápate ese quieto trozo de carne fue ola frente al arrecife traba esto ahora encabritamiento con veleidades encabritamiento wait for it es como si me pegaran un moco en la oreja no que feo hacer es que feo si te coge walt whitman garcía lorca vallejo bukowski oye te dan clic derecho en la cabeza y te mandan para la papelera de reciclaje pero seguimos con el trozo de carne que según este muchachón fue regalo para el matarife las huecas palabras amables aquí sigue el uso y abuso de los adjetivos uno a cada lado del sustantivo exprimiéndolo las huecas palabras amables pero sigue azúcares en demasía y aquí final ya que el cerebro me hizo para aquí puedes ver otra muestra de algo que está ocurriendo en todo el texto de la canción que es esa onda de juntar palabras que suenan elegantes grandilocuentes pero en realidad no dicen nada ese quieto trozo de carne quieto sigue adjetivando las cosas ahí pero a pepetín vale ese quieto trozo de carne fue azúcares en demasía compadre por favor la carne es lo contrario del azúcar por ejemplo mira la dieta keto que se basa en quitarte el azúcar es rica en carne precisamente porque la carne no tiene azúcar compadre tiene grasa que la grasa es la clave de la dieta keto para entrar en cetosis entonces ese verso tiene mira lógica cero y menos en el contexto de esta canción para que no te me venga a ser el metafísico sabroso ni el místico de que tú pusiste eso porque según equivalión los contrarios se atraen los opuestos son lo mismo amor odio alegría tristeza azúcar grasa nada de cuento son palabritas a la cañona para disimular la pobreza y la falta de ideas ok pero sigue la risa de felicidades la risa de felicidades que no sabía que ya tenía stop it get some help señores estas son las dos primeras estrofas de la canción un tipo de 51 años escribiendo versos de a tu sabe libretita de escuela primaria esa del cielo que hay un pañuelo que no ni eso es un uso un verso muy muy elevado para él con israel sería del cielo mustio encapotado gris cayó un hermoso sutil bordado encabritado pañuelos papi que falta le hace usted jugar a la ruleta rusa con una bazooka esperad un momentico mira dame un break dame un break déjame ponerte algo lindo para refrescar porque esto es mucho con demasiados señores si tú quieres mira que tu casa brille hermosa preciosa el mejor diseño la decoración perfecta haz lo que ya han hecho varios seguidores de este canal llama urgentemente a maury design 786 234 29 44 oye mira pero de los que ya han contactado a maury mándenme vídeos de cómo les quedó la casa que les pareció y vamos a mostrar eso para que la gente vea que con nosotros todo es exclusivo 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 haciendo de lo ordinario algo extraordinario y señores este no es su primer disco o sea no es una cosa que está empezando sus primeros versitos sus primeros ripios no 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 es su disco número 12 ya después de 10 discos los buenos artistas bueno se vuelven leyendas ya con una obra y lo que sacan es crema material de culto a lo mejor no están en la cima del estrellado pero ya están haciendo un arte súper refinado perfeccionaron su estilo ya llegan a un público súper selecto porque ya crecieron evolucionaron se volvieron unos master jedi en su en su territorio lo que sacan es crema por ejemplo mira el disco número 12 no sé de mira va a empezar de mar antoni el disco número 12 es 3.0 que fíjate si es un salvaje mar antoni que hizo versiones de grandes clásicos canciones de esas enormes gigantes de polo montañés de josé josé de feliciano igual fue el tema que más se pegó el tema que reventó a nivel global un tema desconocido el único tema desconocido del disco vivir mi vida bueno mar antoni se volvió un himno de él con más de un billón de vistas en youtube pero espérate que seguimos tú sabes cuál es el disco número 12 por ejemplo de los aldeanos el atropello un disco una cosa un disco legendario bueno es de los tres mejores discos de rap cubano de todos los tiempos y estoy seguro que está entre los diez mejores discos de rap de habla hispana pero si no mira el disco número 12 de los beatles cuáles de beatles para los exquisitos cuál es el disco número 12 de este piquetón golos el ave y road la payasa la paya bueno ese disco está 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 también la de bueno es el disco de la portada famosa de esta de los cuatro cruzando la calle según rolling stones es el número 5 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos el número 12 fíjate pero bueno mira ya el último ejemplito para no quiero ponerte más ejemplo porque no quiero que llores quiero que llores pero solo un poquito ok vamos para el disco número 12 de joaquín sabina cuál es y recoge de mortadella 19 días y 500 noches un disco ultra mega legendario en la obra de sabina ejemplo la canción carne de buena fe es la número 3 de su disco morada o morado que le dejó la cara morada es un piñazo en la cara de su carrera es la número 3 del disco 19 días y 500 noches es una canción que se llama barbie superstar ya tuviste cómo empieza la canción de israel bueno mira cómo empieza sabina barbie superstar dice tenía los pies diminutos los pies de la cenicienta pero unos ojos color verde maría tú sabes locura y a los 14 fue la reina del y a los 14 fue la reina del instituto del curso donde yo de mata perro que soy repetí ya tú sabes los malacabezas la historia el tipo empieza a meterte con dos versos en un universo súper loco y súper rico en de todo y viste no hay un abuso de adjetivos no hay esa cantidad de gerundios ando endo enfangando la canción no hay frases vacías no no y más adelante en esta canción hay frases de esas espectaculares hay una que dice dónde está la canción que me hiciste cuando eras poeta y que responde mi compadre sabina terminaba tan triste que nunca la pude empezar yo compara esta talla vivo con la cancioncita de israel que es un racimo de palabras así dándose cocotazos entre ellas sin sentido bueno chico es que mira el estribillo de la canción de carne esta de este policía con guitarra que un estribillo debe ser una cosa clara precisa debe tener el mensaje central de la canción tiene que ser también pegajoso porque bueno el estribillo la parte que se repite tú me entiendes bueno oye esto dice todavía cree que galopa libre y viento en popa todavía cree que hacia el cielo enamora hacia el cielo cacofonía año que feo que hacia el cielo enamora salto elegante y cabriola cree que sobre fuego también se trota y no sé qué cosa dice ahí porque ni se entiende sin vida el carbón que arde no ve que no es más que un pedazo de carne todo esto dios mío pero si el estribillo sigue porque el estribillo es un periódico un papiro egipcio el periódico gran más presillado con juventud rebelde sigue diciendo y es que cree que es cristal de escarcha y el monte le besa la marcha todavía cree que la brisa le peina lacrín que el mundo es su jardín cree que sobre fuego también se trota y esta historia que no entiendo del carbón que arde no ve que no es más que un trozo de carne señores y la canción sí y sigue sin dar un mensaje claro jugando con la baba con la historia frases vacías una talla abstracta sin caer en nada si ustedes quieren la escuchan completa ya para mí ya para mí ya para mí es demasiado piota y el que sepa un tilín de poesía sabe que estos son ripios sin ningún valor una cosita de boca monta y el vídeo si tú te fijas en el vídeo para empezar es una copia barata de los últimos vídeos de aldo el aldeano mi compadre una introducción oscura así para no empieza la música ni nada empieza una talla oscura sonidos misteriosos una de así como empiezan los vídeos últimos de aldo que es formando una talla tenebrosa para después meterte en bloque atrás bueno así mismo empieza el vídeo este de israel y empieza incluso disfrazado de aldo mira esto vestido de negro con una capucha haciéndose malo el que no es un chivato barato estos son truquitos miserables para ver si él puede atraer al público del aldeano fíjate tú como quieres robarse el público de mi compadre que si es una leyenda que si tiene un público fiel que lo sigue dentro y fuera de cuba que bajito ha caído este muchacho bueno se disfrazó de aldo pero sigue con el plagio un plagio más barato todavía y hasta desvergonzado porque copia entonces aquí en aquí en más copia ya lo último a rocky balboa hacer un clásico del cine norteamericano bueno las escenas está donde sale dándole piñazos a la carne bueno eso es rocky balboa a la cara descaradamente porque bueno rocky marciano es además un símbolo del capitalismo de la libertad del libre mercado bueno silvestre estalón en la historia detrás de rock y es que no tenía un kilo vivía en un cucurucho nadie le daba trabajo y el mismo que fue lo que hizo ya no pero un momento yo mismo déjame escribir un guión aquí en un bolsador y una historia y cómo logro el sueño americano y cómo me hago famoso y cómo ganó dinero él haciendo el guión sobre eso y después dijo no pero esta película ya tengo que ser el actor principal porque es lo que estoy viviendo yo estoy en cero estoy ruchipele empezó a buscar por aquí por allá consiguió un millón de fula para financiar la película y bueno sacó la película y recaudó 225 millones de dólares fue un éxito mundial se volvió un clásico bueno lanzó al estrellato a estalones para siempre y todo eso compadre gracias a que al libre mercado al capitalismo a la igualdad de oportunidades a que no hay censura que los artistas no tienen un decreto 349 a que silvestre estalones no le dice a nadie que apoya al presidente cuando sale a golpe y la orden de combate guay pero ahora viene israel demagogo al fin como todos ellos y bien aprovecharse de este símbolo del capitalismo de la libertad y en un entorno además que demuestra pero es que él es policía 100% sí 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 porque él hace esta historia él copia a silvestre estalona a rocky balboa en un almacén lleno de carne hacerle con la perra hambre que hay en cuba ahora mismo que la gente no tiene ni pan él en un almacén lleno de carne y carne de resca más es prohibida en cuba esa almacén es de los militares ese almacén se lo prestaron los militares y bueno como este lugar es de los militares que son los únicos que tienen carne en cuba esos lugares nada más entran los militares los policías los chivatos y chivatos de alto rango porque repito es carne de res este chamaco definitivamente se dichaba solo solo solito tú te acuerdas que él en una promoción dijo que el vídeo y la canción eran como una gran metáfora sobre la decadencia de un artista la decadencia de una idea una corriente artística un sistema político bueno en parte en parte tenía razón este vídeo que después de varios días no llega a ocho mil vistas menos de 700 light en la prueba efectivamente de tu decadencia como artista como persona la decadencia de tus ideas en la decadencia del sistema político que tú defiendes bueno tú eres el ejemplo más claro de la fase terminal de ese régimen ay dios mío es más pero tu momento esto después que ya grabé el vídeo pero mira el audio que me mandó una amiga mía después escuchar la canción emanando y chorreando la sangre ya a un charco que le hace la limpieza como el charco limpia la carne como el charco limpia la carne que es eso la lengua que rosa que rosa que la ame del fétido perro de presa que que está hablando bueno que chucha porque tanta meta tranca para decir que fuiste grande ya no eres grande pero te sigues creyendo grande pero además que yo sigo pensando que esta canción es autobiográfica yo siento que es él que en un momento tuvo mucha popularidad con los jóvenes fue muy grande entre comillas no grande dentro de cuba nomás y ahora no es nadie y él se sigue creyendo que es alguien yo siento que esa web auto autobiográfica en un mundo donde lo que se ha pegado ahora es para llegar a este nivel tiene que nacer de nuevo ti 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 como tú vas a querer que ese coro se pegue no es un desastre un desastre y el vídeo en general o sea olvídate ya de la letra el vídeo en general así haciéndose como un machito tipo duro hoy hueón que cheo es que hay gente que no por más que quieran infundir miedo o infundir como fuerza y eso no la tienen no la tienen así su vibra no la danse como que hay un montón de tomas al lado el caballo así oscuro hay una parte incluso en la sillita como que se ve que hace como una especie de meneíto porque la música como bailable y como que queda meneíto sexy pero bueno y entendí la letra es que era un caballo que lo tasajearon y lo vendieron así en distintas cosas y el caballo todavía cree que es caballo y es un pedazo de carne ese es todo el significado de tanto me se atranca y bueno piquete hasta aquí ya vamos a dejar este muchachón porque de verdad que tanta mediocridad me puede poner el vídeo mustio herido sangrante desolador paupérrimo repetitivo escalofriante agobiante tenebroso lupuchurdo menefregoso y no quiero caer en esa cantidad de adjetivos ok así que nada te mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo chao